Buenas noches, Chava Chava. Hagamos ruido, aprendamos a jugar. Chava Chava y sus amigos te duelen hacer disfrutar. ¡Hagamos ruido! Hoy presentamos Todos Somos Seres Vivos. ¡Hola, muñeca! ¡Hola, monstra! ¡Hola, perrango! ¿Qué están haciendo? ¡Hola, Chava Chava! Estamos cuidando nuestras plantas. ¡Mi planta ser de sandía! ¡Y la mía es un rosal! ¡Hola, amigos! ¿Listos para jugar un partido de dobles? ¡Hola, roboto! Muñeca y monstra están cuidando sus plantas. ¿Y por qué? ¡Qué aburrido! ¡Vamos a jugar! Porque las plantas son seres vivos y hay que cuidarlos. Todos tenemos que cuidar la naturaleza porque ella cuidaba de nosotros. Yo quiero jugar, pero cuidar la naturaleza suena interesante. ¡Aire, agua, tierra, las vamos a cuidar! ¡Aire, agua, tierra, vamos a disfrutar! ¡Aire, respira hondo y toma la energía para poder jugar! ¡Agua, agua, cuando está limpia, está siempre tan rica, la vamos a tomar! ¡Tierra, nos brinda todo lo que necesitamos, la tierra es nuestro hogar! ¡Aire, agua, tierra, las vamos a cuidar! ¡Aire, agua, tierra, vamos a disfrutar! ¡Ahora que los amigos saben que plantas y animales también son seres vivos, los cuidarán con mucho cariño! ¡Claro que sí! Amigos, si ven llegar a mamá, deben avisarnos para no ser descubiertos. ¡Recuérdenlo, cuando lo hagan, Marce Rojos nos avisará! ¡Oye, oye! ¡Oye, pila, ya viene la mamá! ¡Ya viene la mamá! ¡Nos vemos la próxima, amigos!